Un amplio plan de actividades desarrolla por estos días la UJC, vanguardia del universo juvenil en el territorio. Entre ellas el día primero estaremos desarrollando el festival Cuba en mi país en áreas de la plaza donde estarán presentes varios colectivos pioneriles y el INDER con un festival a jugar allí que estaremos desarrollando esta competencia. Posteriormente el día 2 vamos a desarrollar una actividad de carácter provincial titulada el contor para el barrio donde estará presente la brigada de instructores de arte, la organización de pioneros José Martí, la unión de jóvenes comunistas, los movimientos juveniles de la organización y estaremos desarrollando allí diferentes espacios como es el festival de la caldoza que está concebido y también una bicicletada de recorrido por varios sitios históricos. El día 3 estaremos desarrollando una actividad juvenil por la noche en área de la piscina, un concierto con la nueva fuerza, un grupo musical de aquí del territorio y terminamos con una discoteca hasta la 1 de la mañana para esperar el 4 de abril. Y el día 4 se estarán desarrollando un grupo importante de actividad en los diferentes centros laborales, con comités de base y con jóvenes y en los colectivos pioneriles. Además estaremos desarrollando por la noche la cena juvenil de estimulación a jóvenes que se destacaron en el enfrentamiento de la COVID-19 y en la producción de alimentos y otras tareas de impacto en el territorio. Los jóvenes se parecen a su tiempo, de ahí la presencia permanente en las principales transformaciones que ocurren en el país. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, en directo. Gracias.